Quiero pasividad en el equipo. Desde que arranca, desde que toca la pelota en la mitad de la cancha, tenemos que salir, pero con todo. Estoy convencido que en esta cancha no vamos a ser contundentes. ¿Estamos? Como venimos trabajando con esa confianza y con esa fe que tenemos en este equipo de muy buenos jugadores. Entonces, vamos a poner la parte de la concentración, esa convicción que nos caracteriza a nosotros. ¿Está? Tenemos calidad para hacerlo. ¿Está? Entonces, hoy acá estoy más convencido que nunca que hoy vamos a ser contundentes. Un éxito para todos. ¡Vamos! Lo quiero todos juntos ayer. Es punta del pie. No quiero a nadie relajado. ¿Está claro? A nadie. Desde ya tenemos que estar bien concentrados, intensos. ¿Está? Meten el ritmo. Precisiones los pasos. Contundentes. ¿Está? Hay que jugar con la convicción, con la fe, la confianza. En esta casa hoy ganamos el mundo. ¿Está? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!